Este es Jaume, Jaume Aster. Felicidades, con mayúsculas. Maravilloso retorno a ese cine que tanto nos gusta. Pero sobre todo nos has devuelto a la esa Estel que conocemos desde muchos años y que tiene ese potencial como actriz que en Venus de sobra lo ha conseguido. Pero Estel, después de un proyecto como este, ¿cómo es despedirse de un personaje que yo creo que físicamente y emocionalmente te ha dejado exhausta? Bueno, es bonito, es emotivo. Ha sido un proyecto que he disfrutado mucho. Bueno, primero por trabajar con alguien como Jaume, a quien ya admiraba y bueno, que muchas películas suyas me han marcado. Y bueno, pues yo cuando me llegó esto, la oportunidad de protagonizar una peli de terror que además me encanta el género desde pequeña, pues que fuera de esta forma y con él me emocionó y me ilusionó mucho. Pero luego es que el rodaje en sí y la historia han sido muy divertidos porque es una película muy salvaje y hace honor a todas estas licencias que te puedes permitir en el cine de terror, que solo te puedes permitir yo creo en el cine de terror y este código tan característico del género. Y como es, como que hace homenaje a todas estas cosas, tiene como de todo, una mezcla de todo y lo lleva al extremo y juega mucho con eso, pues yo me he divertido también jugando con ello. Entonces terminar la peli fue emotivo, pero también fue liberador y fue como, bueno, ya está. Porque claro, imagínate lo cansada que acabé entre lo físico, que la última parte prácticamente es todo acción, pero sobre todo lo emocional, que el personaje todo el rato tiene una carga de tensión, de angustia y de nervio muy, muy alta. Empieza ya desde el minuto uno, porque ella sabe que va a robar desde el minuto cero, porque ella sabe que va a robar esta mercancía de droga y luego ya la pillan, tiene que huir, está en ese edificio huyendo, pero es que además de repente desaparece su hermana, de repente empieza a caerle el peso del edificio de que ahí también pasan cosas y a lo mejor están menos a salvo ahí que en la calle. Entonces todo va sumando y es un crescendo de este nivel de tensión del personaje. Y eso también fue lo más exigente, entonces también acabé muy cansada. Yo me fijaba mucho en los maravillosos planos de hoy, sobre todo el miedo y el odio y el terror y la acción que transmite tu mirada. Eso que a veces no se cuenta con palabras, pero que con un plano te salta. Y hablando precisamente de eso, son 100 minutos que vuelan literalmente. ¿Te has dejado algo en la sala de montaje que te hubiera gustado, no sé, que al final no encajó? ¿O está? A mí me da la sensación de que está todo lo que tenía que estar. Está todo, sí. No sé, no sé si alguna pequeña cosa puede ser. En la sala de montaje muy poco. Lo que quito fue cosas como de, por ejemplo, había una versión en la que iba a explotarle la cabeza al mafioso este, al final cuando le digo, yo no le decía te perdona, y me iba y le explotaba la cabeza, o sea, por ejemplo. O que nos íbamos con la vecina. Sí, había cosas, eran más en guión. Pero de lo que se rodó no llegó a quitarse. Pero yo creo que de lo que se rodó, quizás alguna pequeña cosa, pero tan insignificante que quizás ahora no nos acordamos. Nada importante. Cuando uno escribe un personaje tan especial como es esta Lucía, aparte de ese movimiento coral que hay en Terlaya, porque la película es un todo maravilloso, ¿uno escribe pensando en quién quiere que lo haga? ¿O es el personaje que lo tenías muy definido y Esther fue ese perfecto encaje con el personaje que se crea? No pensábamos nunca en Esther ni en nadie cuando estábamos escribiendo al principio. Lo que pasa es que uno no deja nunca de escribir, incluso cuando ya el guión está hecho, tú sigues escribiendo. Y cuando estás rodando, sigues escribiendo. Por lo tanto, en el momento en que dijimos Esther Expósito, a partir de ahí, todo lo que seguimos escribiendo sobre ese guión ya escrito era a partir de lo que ella tenía y de lo que ella daba. Porque además ella reescribió muchas cosas también conmigo. Es decir, trabajamos mucho juntos el personaje y se estuvo reescribiendo y matizando el personaje constantemente gracias a todo lo que hablábamos y las propuestas que ella tenía de personaje. Y fue mejorando mucho. Y el personaje fue creciendo, lógicamente, con la participación de Esther. Esther, siempre se está escribiendo. Es lo que te iba a preguntar, porque efectivamente hasta qué punto hay de ti en esa Lucía que tú hayas querido moldear, porque esa mirada es ADN tuyo. Pero qué has construido alrededor de esa Lucía, aparte de lo que maravillosamente ellos crearon. Sí. Pues bueno, hay una gran parte, hay una parte importante, porque a mí me encanta siempre darles mucho también de lo que se me, no solo de lo que yo ya tengo, sino de lo que se me puede ir ocurriendo, que es más interesante a los personajes. Y con Lucía me pasó que me di cuenta de que era mucho más interesante, porque las escenas, tal y como estaban escritas, al principio con la niña, nada, ella interactúa con la niña, pero nadie te dice que ella le tenga rechazo a la niña, ni que haya como una hostilidad. Y yo me di cuenta de que iba a ser mucho más poderoso, que al principio no me interesase nada, de hecho me produje ese rechazo, fuera torpe con ella, porque no sé ni qué me genera, ni me interesa, ni sé qué hacer con esto, solo quiero quitarme la de encima y seguir a lo mío. Porque también me pareció interesante construir un personaje muy egoísta que fuera una kamikaze y que le diese igual poner en juego la vida de los que la rodean, incluso de su familia, para salvarse ella. Entonces todo esto fueron cosas que yo quise potenciar más, y entonces yo le insistía, me acuerdo al principio de los ensayos, me decían, no, pero bueno, sé más cuidadosa con la niña. Y le digo, no, es que tiene que ser así, para que luego haya una transformación y un arco. Y porque es lógico que a esta chica se la sude la niña en este momento, o le genere algo que le incomoda porque le pone de frente la realidad del ser que es ella, tan antipático y tan egoísta. Entonces bueno, insistía, al final acabo como entendiendo a lo que me refería y que a lo mejor iba a ser más interesante y lo hicimos finalmente. También para que surgiese la química genuinamente con la niña y no estuviese forzada desde el principio en plan de, mira que bien se llevas la tía, la cariñosa que yo, pobrecita la niña. No, que surgiese porque la niña me acabase conquistando realmente. Y yo jugué una cosa también que Yaoma nunca lo supo durante el rodaje, se lo conté después, que es mi hija realmente. Aunque nunca se desvela en la historia, era más poderoso como motor para mí que fuera mi hija. Y la última, que es una pregunta doble, en el tema no es tan importante, cuando hablaba de los ojos de Esther, el silencio en lo que no se cuenta, y en el caso de lo que te has descrito, es apasionante cómo crear un papel que es una bajada a los infiernos y una subida hacia la libertad. Malo, sí. En el terror es importante, hay muchos elementos a jugar, en la creación del suspense y de la tensión hay muchos elementos a jugar, y el silencio es uno de ellos. Y que no pase nada también es uno de esos momentos. Hay uno de los momentos que más me gustan en la película, que es ese momento en que ellas han detectado, Lucía y la niña han visto que hay ese ser que no han acabado de ver bien, pero que ha entrado en el lavabo, y entonces ellas salen de la habitación y van caminando por el pasillo muy despacio, pasan por delante de la puerta del lavabo aterrorizadas, todo aquello en casi silencio, llegan a la puerta, intentan abrir muy despacito la puerta, en ese momento hay una cosa que es pura magia para mí, que es que hay un plano de Lucía intentando abrir la puerta muy despacio para no ser oída, y en ese momento la niña mira a la cámara y hace aterrorizada, pero mira a la cámara, se está diciendo a los espectadores directamente, cuidado, se está haciendo partícipes a los espectadores de esa tensión. Pero solamente fue genuino de ella, porque a veces miraba a cámara porque no... Fue genuino de ella. Y es verdad que lo habéis dejado. Pero ese momento había que montarlo, porque el espectador está dentro de la película y la niña está diciendo, vosotros que estáis ahí viendo la película, cuidado, no nos traicionéis, no hagáis ruido vosotros tampoco. Entonces hay muchos elementos a jugar, el silencio, cómo descolocar al espectador en cada momento y cogerle siempre con la guardia baja para sorprenderle. Pues este a felicidades, Jaume, gracias, porque ir al cine así para disfrutar, como digo, un poder genuino como es ella como actriz, y tu relato narrativo en el cine siempre ha sido único, especial. Muchas gracias. Y se lo merece. Gracias. 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 Gracias.